¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos, Peñita. Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Spider-Man 2. Continuamos aquí con Peter Parker a curar el mundo. Así que vamos allá. Venga. Ok, sacamos la alita que ya aprendí a volar y todo. Y ahí vamos. Ok. A ver, este es tan cerquita, el delito este. A ver, vamos para allá. Un poquito de salseo. Vale. Venga. Ok. Venga, toma esa. Ok. Venga. Ese por ahí. Vale. Cuidado, va a lo de la arma. Ok. Cuidado. Toma, se la quito. Y a este lo reviento. Vale. Voy a atacar el arma. Ok. Y ahora te voy a dar bien. Cuidado. Toma ahí. Estupendo. Estupendo. Toma. Subimos de nivel. Estupendo. Nivel nueve ya. Venga, vámonos. Aquí. Entre medio aquí de los rascacielos. Vamos. Cuidado de marco descubierto. Esto me interesa. A ver, el hombre de arena este. Pues venga. Vamos a por él. Claro que sí. Aquí lo tenemos. Una antenita. Que le voy a disparar. Ahí vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, que de peña que viene, ¿no? Toma. Y toma eso. Vale. Y toma eso. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Este de aquí arriba. Fuera. Eh, ¿dónde vas tú? Eh, cuidado, cuidado. Eh, que te golpeo. Uy, uy, uy. Pero bueno. ¿Qué pasa aquí? Pues toma. Cuidado. Cuidado. Ahí vamos. Venga. Un poquito de habilidades por aquí. Toma. Cuidado. Te arrebento. Ok. Toma. Vale. Cuidado. Quilgado. Y ahora aparece. El último ya que nos queda. Venga. Lo tenemos. Perfecto. A ver, aquí está. Cuando los he encontrado, me estaban esperando con un montón de armas. Pero ¿dónde cojones me he metido? ¿Armas? Sean quienes sean, se han documentado sobre Marco. Vale. Pues nada. Recogí esta. Ok. 800 metros. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Progreso también. Aquí. Trajes. El de Miles. Este nuevo. Traje de Sport. Vale. Y mantener. Crear estilo. Ahí los tenemos. Vale. Y ahora aquí las habilidades. Nada. Además, ahora mismo le tengo pocas habilidades. Estoy ahora mismo con Spider-Man. Tiene un medio, ¿no? Punto de habilidad 2. Estaría bien, tío. Si ahorramos. Para la Spider-Carrera, pero estaría bien ahorrar un poquito, un puntito, ¿vale? Aquí. Vamos ya. Ahí vamos. A tope. Bueno, bueno. Vamos volando ahí con el traje. Aquí hay un poquito de aire. Ahí estamos. Ahí. Siempre volando ahí para arriba con el yoti hacia abajo. Bueno, vamos a ver. Aquí es. Vamos de cabeza. A ver qué es esto. Emily May Foundation. Fundación de Emily May. Vamos. Ok. Se quita el traje. Ya estamos de Peter Parker. Ya vamos de civil. Aquí el chavalín. Vamos. Vamos. Es el árbol de Emily. Oh, es perfecto. Has llegado. Habías dicho que solo era una startup. Sí. La verdad es que yo también esperaba algo un poco más... sencillo. Pero has sido mi padre el que al final se encargó de todo y... Peter Parker. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es muy diferente de aquel desguace en el que te tenía Otto, ¿verdad? Y ahora que ya estás a bordo, esto empieza a parecer algo bastante prometedor. Papá, Pete todavía no ha decidido si se apunta. Ahora iba a enseñárselo para que se decida. De acuerdo. Sabéis... El hecho de volver a veros juntos otra vez... De acuerdo. Divertíos. Saca tu identificación. Vamos a explorar. Bueno, bueno. Lo primero que quiero enseñarte está abajo. Tenemos el mapa también. ¿A que sí? Mi padre se pasó un poco más de lo que me habría gustado. Bueno, la pasada, ¿no? De sitio. Cuando yo aún seguía en tratamiento, pero cuando salí hice algunos. ¿Como cuáles? Desvié mi salario para proyectos de investigación. Reuní a una junta de mesa que nos mantuviera en el camino. Vamos a echar mi taza por aquí. Y me aseguré de que todas las investigaciones coincidieran con nuestra misión. Curar el mundo. Vaya. Tal vez el dinero de mi padre lo haya puesto en marcha, pero... Mi trabajo es que siga funcionando y... Haga del mundo un lugar mejor. Primero me gustaría que conocieras a Ledotore Young. Un entomólegue de prestigio. ¿Sabes lo que es la entomología? Sí. Ledotore Young está haciendo un estudio genial sobre las abejas. O para ser más exactos, sobre sus depredadores. Ven, sígueme. Sí, sígueme. Acabo de ver cómo están dañando. Esos datos no establecen tabulaciones cruzadas con el asamoraje del día del último objetivo. ¿Listo para hablar con Ledotore Young? Tú debes de ser Peter. Es un placer conocerte. Te gustará este proyecto. Encantado de conocerle, Dr. Young. Harry dice que trabaja con abejas. Sí, y es una situación bastante urgente. Un tercio de la comida que comes viene de cultivos polinizados por abejas. Pero la población mundial está disminuyendo debido, sobre todo, a un depredador. La avispa lobo. Así que hemos creado un método para ayudar a las abejas. ¿Quieres verlo? Ok. Destruye a avispas lobo. Descender. Descender y disparar también. ¿Poso? Bien. Ok, fuera. La avispilla maléfica. Dale, le daré. Sí. Vale. A ver, ¿pondréis más? ¿Cuántos tenemos? Cinco. Vale. ¿Qué? Ok. Estos de los drones están muy guapos. Venga, ese por ahí. Este por aquí. Trece. Llevamos. Oye, man. Bien, que aquí hay otra. Cuidado. Toma. Le quiere atacar a los Koi. Venga. Quedan cinco. Vale. A ver, está de aquí. Eh, amiga. Toma. Me queda una. A ver si la localizo. Allí. Toma. La tenemos. Aquí echándole de comer a los pececillos. Está guapo. A ver. Maneja el drone. Si esas avispas lobo virtuales que te has cargado fueran reales, habrías salvado unas dos mil quinientas abejas. Ala. Quiero ayudar a todo lo que pueda. Podría potenciar la velocidad de la red neural. Oh, sí, por favor. Quizás si Pete decide unirse, podáis hablar otra vez. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hay tantas cosas que quiero enseñarte, Pete. Vamos. Venga, pues estupendo. Vamos a otra cosita, ¿vale? Ahora veremos el área de investigación médica. Son láseres de protones de última generación que, al usar protones en vez de rayos X, apuntan mejor y... Mike Morales me está llamando. Es de todo de lo que hablamos. Es una pasada, ¿eh? El juego. Me gusta ver todos los detalles y además se ve una maravilla. Se lo han currado aquí con el Spider-Man 2. ¿Eso qué es, tío? Tienen guardado aquí. ¿Qué están cocinando? Algo raro. Parece un corazón, unos pulmones o algo. Parecen órganos, ¿eh? Winnie, winnie, winnie. Menuda movida tienen aquí. En la fundación. Venga, vamos. ¿Tienes un momento? ¿No podemos hablar luego? Será rápido. Doc, este es mi amigo Peter. Peter, el doctor Connors. ¡Ojo! Este es el lagarto. Le falta el brazo. Vino un día al laboratorio a preguntar por estímulos electrotáctiles. Este es Lizard. Tiene que agarrar el lagarto. Temperatura. Lástima lo de Octavius. Su trabajo prometía mucho. ¿Algún cambio desde esta mañana? Mareos, dolores, ansiedad, pensamientos impulsivos. No, nunca me he encontrado mejor. Eso es lo que me preocupa. Me alegro de volver a verte. Ok, le ha hecho un chequeo. Ahora nos deja aquí a nuestro aire. Bueno, vamos. ¿Para dónde vamos? Menuda locura aquello. Pero ahora la de Milimei Fundación. Aquí con las plantitas. Hidropónica. Ahí también con sus cosas. Están guays los NPCs. Venga, vamos, pita. Chequea. Chequea aquí el sistema. Venga. ¡Metonito! Qué guapo. ¿Paspermia? Tienen moléculas orgánicas. Consideradas los cimientos de la vida, podrían darnos una pista contundente. Ok. Perdón. Perdón. Y más meteorito. Venga, vamos a ver. ¿Tiene una bicicleta? A ver si me da una bici. A ver, este de la bici eléctrica. A ver. ¡Hola, amiga! Sobra una bicicletilla. A ver. Uf. Está guapa, ¿eh? Quiero una de estas. Parece de carretera, pero bueno, para la ciudad y eso puede estar bien. Ok. Vamos descubriendo cositas. Yo quería la bici, pero bueno. Allí hay la catarata. Allí hay un pececillo. Vamos a ver los pececillos. ¿Esto es de antes que le estaba echando de comer? Ok. Venga. A ver de comer los peces. Me gustan mucho los pececillos. ¿Molan los peces? Sí, sí. No son solo peces, son sujetos de investigación. ¿Les das de comer? Vale, vale. Vamos a ver. Hay muchos estudios sobre la pigmentación de las carpas COI. Nos viene genial para nuestra investigación sobre la reflectividad. Montones de cristales de guanina negra intracelular. Separados por citoplasma. Está resultando muy útil para materiales de techado ecológicos. ¿Cómo? Ok. Son todos científicos que están estudiando ahí sus cosillas. Muy bien. Aquí en el instituto. Este es la fundación. A la tía May. A ver, ¿dónde voy? De ahí venimos. Escalerilla para arriba. A la entelmojía. Ahí ya hemos estado también. Un ascensor. No sé. A ver. Escalerilla para arriba o... Corre, Peter. Bien, bien. A ver. Oye, el Maestro. Te espero aquí arriba. Voy para allá. Te veo en un momento. ¿Era ese de allí? No sé. Vamos a seguir la señal, ¿vale? Aquí no puedo correr para la escalera. Ok. Vamos. Aquí está. Un juego con el aparato este. A ver. Madre mía. A ver, lo que tiene es el multimillonario. Continúa la visita, venga. Ahí hay otro acelerador de esos. Ah, claro. Está ahí. Todo eso, redondo, tío. Madre mía. Qué pasada. Ahí está el acelerador, ¿no? Servicios y rayos. A ver, el Maid. Un momentillo. Harry. Ay, no podemos hablar con él. Claro. 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 Exacto. Pues el doctor Foster ha ganado todos los premios importantes por su trabajo con la genética de las plantas. Oye. Ok. Oye, cuando estabas echando un vistazo, ¿pudiste darles de comer a los peces? Sí. Ha sido increíble. Una investigación de lo más interesante. ¿Y reduce los niveles de cortisol? ¿A que sí? Creo sinceramente que es uno de mis sitios favoritos del edificio. Ah, pues venga. Más para allá, ¿vale? Está guapísimo la fundación, ¿eh? Edificio. A ver, ¿quién hay por aquí? Un par de zapatos nuevos. Por aquí, colega. ¿Será lo de los guisantes, digo yo? A ver. Estos dos. ¿Dicen algo? Parece que sí. Gracias, doctor Foster. Este no va a dar otra clase. Ah, Peter, supongo. Harry siempre está hablando de ti. No, es un placer. El doctor Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y el cambio impredecible del clima, tenemos que adaptarnos con más rapidez de la que sería natural. La recombinación genética puede personalizar cultivos para que se adapten a estos nuevos retos, bien sean debidos al clima extremo o a las plagas. ¿Quiere ver el banco de pruebas? Vale. La idea es modificar los genes de una planta para maximizar sus cualidades. Por ejemplo, una planta que puede prosperar en condiciones de sequía. En nuestra simulación intentaremos maximizar el crecimiento. ¿Por qué no practicas con esta? Vale. Ok. Es como un minijuego. ...porar tantos genes de crecimiento como puedas. Será una planta capaz de... ...movemos esto ahí y movemos esto aquí. Ok. Calibración híbrida. Completado. Adiós, ahí más. A ver. Los genes tienen atributos que impactan a la planta. A ver cómo lo hago. Por aquí. Yo le echaría... ...no sé. Un poquito de agua. Y tiene que ser lo que será. Si será la misión de Pula está disponible. Menudo acciones. Un poquito de sol, ¿no? Sol y agua. A ver. Ok. Completado. A ver. Sol, agua, planta, hidrógeno. Un paso más cerca de alimentar al mundo. Muy bien. No, el agua, planta y hidrógeno. Sé que no estás en nómina, pero le echarías un ojo aún más, por favor. Me gustaría conocer tu opinión. A ver. Se trata de un cultivo adaptado a huertos urbanos. Pues claro. Un cultivo de planta. Ahí lo tenemos, ¿vale? El sol ya lo tiene. Ah, vale. Está puesto ya. Sol. Agua. Tampoco. Ahí sí. A ver. La plantita. Ahí. Ahí. Me trajo este aquí. Y ahora un solete por aquí. Buen trabajo, Peter. Vale. Completado. Buen trabajo. Bueno, tuve que dar un poco, pero... Más nos vale. Oh, lo cierto es que sí. Harry tenía razón. Nos vendrá bien tenerte aquí. Gracias, doctor Foster. Ok, ya están creando comida con las impresoras 3D. Que sea mi favorita. Es imponente, pero no autoritario. A lejos, pero con clase. Impresionante, pero sin alardes. La verdad que está muy guapo el edificio. ¿Cuál es nuestro despacho? Harry, recuerda que las cosas que has visto hoy solo son un pequeño... Eh, que nos sigue alguien. Es que no tienes que decidirte ahora. Es que será un espía. Venga, vamos a ver lo último. No sé por qué no. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está, pero no la saca. Vamos. Sala de reuniones. Y el despacho. Vamos a ver el despacho de... de Harry. Aquí. Vamos a ver el nuestro. A ver si nos da un despacho. Para estudiar aquí el rollo. Vamos. Una fotito. Una tía May. ¿Qué? Esto es increíble. La verdad es... Perfecto. En serio, pero... Es que... Mi vida ahora está patas arriba. Durante el tratamiento... Yo no dejaba de pensar... En qué haría si sobrevivía. Yo no dejaba de oír a mi madre... Contándome que el planeta está en peligro. Y que mi responsabilidad es salvarlo. Si nos unimos... Seremos capaces de hacer mucho más. O sea... Tú eres el más listo de los dos. Hagamos... Que May y mi madre estén orgullosas. Es increíble. Pero una cosa. ¿Podría colocar mi mesa allí? Me gusta trabajar de cara a la pared. Otra cosa. Aunque me temo que necesitaré... Algo de tiempo... Para dejar mi trabajo de tutor. Desde luego. El que necesites. La clave es el equilibrio, ¿no? Sí. Pero luego con Iailan, ¿no? Pues claro. Bueno, bueno. La verdad que pinta bien. Ya veremos. Harry y el padre. Aquí estamos otra vez como Spiderman. A ver, Mike. ¿Qué nos cuenta? Pero el mundo ha completado. Ojo. Hemos ido otra vez de nivel. Tenemos otro nuevo traje. Ok. Vamos a echar un vistazo. Puntito. Bien, bien. Ese puntito lo podemos aprovechar. Ya tenemos dos. Eso es genial. ¿Dónde es? En la nueva fundación de mi mejor amigo. Es... Es... Conmoción explosiva. Actilusio desbloqueado. Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Gangui y yo hemos seguido el rastro de su aeronave hasta el puente de Williamsburg. Nos vemos allí. Un momento. ¿No tienes una relación que terminar? Sí, pero el deber me llama. Jeje. Ahora tienes que centrarte en tu futuro. Te avisaré con lo que encuentre. Vale. Buena suerte ahí fuera. Bueno, pues estupendo. La cosa mejora. Ya hemos hecho esta misioncilla. Vamos a ver ahora lo que tenemos. Ok. Bueno, me pillé de camino. También tenemos este de aquí. Recuerdo de Marco que viene bien cogerlo. Venga, a ver el traje. Ok. Aquí nos faltan componentes. Traje negro de Spiderman 2099. El del futuro. Ok. Vale. Esta es la que yo quería. Para electrocutar a los enemigos con cables telaraña eléctricos y dejarlos vulnerables a tus ataques. Puede estar muy bien. Venga. Ahí está. Ya cuando pueda me ocuparé del maíz. Uy, este tiene que molestar a mí. Pues nada. Muy bien por ahí. Aquí. Vamos a ver ahora la misión y tal. Que nos da. Los matones del barrio. Los malotes. Bueno. Vamos a ver. Y el de este que me había dicho. Esto de aquí creo que es. La marca es este. Vamos para allá. Ok. Ok. He visto algo azulito. Este me interesa. Aquí. Ahí. Esto nos lo llevamos. Ok. Muy bien. Componentes. Vale. Que esto nos hace falta. Ahí tengo abajo lo de la... Eh. A ver. El delito que tenemos por aquí. Por una parte el dinero sale de Oscar. Lo que no acaba de molar. Lo sé. Pero el hombre al mando, Harry Osborn, tiene buena reputación. Y encima... Aquí está. Mi científico de abejas favorito. Le ha pedido lo que el... Lo último que haga. Un consejito para los malotes. Lo veo. Listo por aquí. Vale. Toma. Listo. Listo. Eh. Nos hemos ayudado. Mira, mira. Vamos aquí al recuerdo de Marco. Ok. Aquí a la arenita. Vamos. Aquí está. Ahí vienen. Un poquito de agua. Eh. Toma ahí. Vale. Aquí también. Cuidado. Cuidado. Toma esa. Ahí te doy. Un poquito más de agua. Ahí. Que os derritáis. Vale. ¿Ha venido o qué? No viene. Y toma esa. Ok. Bueno, ese lo tenía ya. Liquidado. Me queda uno. Ahí lo tenemos. Listo. Venga. Otro recuerdo. Me están rodeando, hija mía. Ojalá me hubiera quedado en casa contigo, Kimia. Ayudándote con los deberes y preparándote el único plato que sé cocinar. Eh. Espagueti. Pero ya es demasiado tarde. Kimia es la hija de Marco. Y yo no estaba enterado de que era padre. Vengo de ver a Marco. Va mejorando poco. Ok. Lo que dice ya va teniendo más sentido. Y ya está. Empezado a comer. Los médicos son optimistas. Buen trabajo. Eso no viene bien. Otra cosita. Vamos por este llano. A ver. Este es Tokio. Ciencia floral. Parimento de la AMF. Seguro que sí. Por aquí hay más, ¿vale? Y el de este fotográfico. Ve. Ve. Ok. Vamos a espirir. Tenemos que ir para allá. Ok. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Un poquito más para allá. A ver. A 90 metros. Eh. Cuidado ahí, eh. Para estarse bien. Vale. A ver. A ver dónde están estos de las fotos. A ver si los descubro. Por aquí, ¿no? A ver. ¿Cuál es el objetivo, tío? No sé. ¿Alguno de estos, no? Ahí. Vale. Pues ese mismo. Ve. Listo. La semana pasada, vi a un antiguo gran maestro jugando aquí. Cualquiera podía ir y desafiarle. Y perdió contra un crío que vive en mi misma calle. Nunca haga. Pero que al doctor Foster no limpiará a Spiderman ayude a mí. Ahí. Venga. La tarjetilla. Ok. Ok. Qué bien tenerte, brazo. Estamos colaborando con tus amigos de Festín para alimentar a la comunidad. Empezaremos mejorando nuestros huertos. Recoge muestras de plantas cercanas y dale uso a nuestro dispositivo de transferencia génica. Parece fácil recoger muestras, empalmar unos genes, dar de comer a la gente. Creo que puedo mejorar esto. Voy a buscar las mejores muestras. Vale. Tema de jardinería y tal. Aquí ya lo tenemos completado. Y ya se me ha ido. Se me ha ido todos los sistemas de esto. Bueno. Vamos a ver. Voy a escanear estas vidas. Estas vidas. Aquí. Se mueve. ¿Dónde va ese tío? ¿Qué tengo que seguirla o qué pasa? Se parece, tío. A ver. ¿Qué movida es esta? Va para allá, ¿no? Eh, que me he caído. ¿Hay algo o qué? No aparece. Aquí, aquí. A ver. No. No. Pues se enciende esto, tío. Entonces. Me he perdido ya. Tiene que ser allí. A ver. Ahí, ahí, eh. Por acá. ¿Alguna más? Sí, tío. A ver. Aquí tenemos otra. A ver. ¿Dónde hay más? Pues no los veo ya, eh. Yo creo que ya. O falta alguno, tío. No los gasto. A ver. No hay mucho que le den, no. Falta alguna más, ¿no, tío? Con especímenes. Aquí, aquí. Es que como es la primera vez que la hago, esta misión. Otra más. Otra más. Eso. Venga. Vale. Cuidado, cuidado. Aquí estamos. Venga, a ver cómo lo hacemos, tío. Dos de plantas de estos, dice. Un poquito de sol, imagino. Veamos. Y me falta ya otra plantita. Venga. Lo tenemos. Completado. Allí. Aquí. Ponía L1, R1. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Está roto esto o qué pasa? Enreda las fugas para restaurar la presión. ¿Tirando o qué? Se me ha gastado. Eh, a ver. ¿Cómo le doy yo ahí? Aquí hay más fugas y todo. ¿Está todo esto lleno de fugas? ¡Oh, my God! Vale, tenemos una. Punta bien, Piri. Vale. Ok. Cuidado. Ahí no le he dado. No está por ahí. Ese sí, ¿no? Y el otro. ¿Listo? Este de aquí abajo. A ver. ¿Ya o qué? Listo. Ahí tenía buena mano para la jardinería con sus plantas de tomate. ¿Te muestro buena telaraña? A ver. A 10 metros. Ok. Ahí está. Creo que con esto debería. Ya, pues listo. Tenemos aquí el jardincito. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. ¿En qué otros proyectos de campo estará trabajando la AM? Pues nada, muy bien. En Chinatown. Ok. Y allí otro azulillo. Vamos por él. Aquí lo tenemos. Componentes. Necesitamos. Creía que la policía lo habría confiscado todo a estas alturas. Estupendo. 22 componentes. Me congratula. Ok. Allá vamos. Y ahí hay otro. Tengo que pillarlos todos los que pueda. Aquí estamos. Eh, pues estupendo. Quítale a MJ. Jamison. Toma, qué guapo. ¿Algún consejo? No sé si tengo ese superpoder, Spider-Man. Ya sé que no puedo ganar siempre, pero... Pero eres Mary Jane Watson. Defensora de la verdad. Ese superpoder sí que mola. Eh, eh, eh. Aquí hay otro. Vamos cogiendo, vale. AMJ. ¿Cómo nos llaman al móvil, eh? Nos tiene ahí localizado todo el rato. Venga, seguimos. A ver. El puente de Brooklyn. Aquí hay otro azul. Vamos cogiendo, vale. Aquí. Bueno, pues estupendo. No me digáis que no mola. ¡Vamos! Vamos a ir por la harta la chimenea. Eh, que tengo aquí... La corriente. No veo a ninguno de los malos. Bueno, bueno. Cinemática. Hola, estoy en el puente. Pero en el rastro de los misteriosos piratas de Safari. Ah, tío. Estábamos seguros de que era ahí. Siento haberte mareado. Da igual. Los encontraremos. ¿La basura? Venga, tío. Ojo, que hay una barrera por aquí. Vamos a ver. ¡Ostras! Cuidado. Que nos atacan. ¡Uy, uy, uy! ¡Cúlpete la araña! Y te esquivo. Y te ataco. ¡Ey, que me ha dado el buitre! Pues toma esa. Y viene. ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Eso sí me ha dado, tío. Ahí te he dado yo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Toma. Vamos por ahí uno que no lo localizó. ¡Te reviento! ¡Je, je, je, je! ¡Vale ahí! Un par de allá me están. Solo toques tú y te crees. Toma. Ni descarga ni nada. Toma. ¡Uy, uy! Me quedan dos todavía. Cuidado, cuidado. ¡Ví a los objetivos! No, no. Vaya no, espidí. ¡Eh, la motilla de agua! ¡Están, tío! Se me han perdido. Al agua se han ido, ¿qué? Hay una por ahí. A ver. Se me ha buggeado el colega ahora. ¿Está por aquí, no? Míralo. Ahí debajo está. Ha pegado, tío. Estoy intentando dar, pero no le doy. Tiene que venir. Una de la ballesta. ¿Verdad o qué? Intentando dar, pero no. Ahí. ¡No! Mincha, mincha. Cuidado. A ver, ¿cómo salgo de esta, tío? Ahora. A ver si la puedo traer. No. No la traigo. ¡Está por aquí, tío! ¡Ves, tío! ¡Ahí le he dado ya! ¡Venga, hombre! ¡Venos más! ¡Vamos! A ver el equipo. Unos motitos de agua, to' guapa. A ver, el ordenador. ¡Ve! ¿A seguirlo o qué? ¡Persigue el dron! ¡Vamos a volar también, no! Madre mía, por fin lo he conseguido. Tengo una carrera estable. ¡Vale, cariño! ¡Vamos, pita! Ya tendrás tiempo para fantasear con toda esa ciencia. Ahora el lío. ¿Se me va o qué, tío? ¡Eh! ¡Uh! Espero que no me dé. ¡Eh! ¡Eh! Lo pierdo. ¡Me meto! ¡Se me va, tío! ¡Ya, ya! ¡A ver! ¡Speedie, que está regulado! ¡Vamos, Speedie! En el 1 había misiones de estas de perseguiditas. ¡Venga, que ya estamos cerquita! A ver. ¿Sí o qué? A ver. Vamos por aquí. Ahí está. Otra barrera de esta. Al loro. Cuidado. Están aquí los malotes. ¿Te importa si echa un vistazo? Lo tomaré como un... Venga. ¡Peleí ya! Buena. Toma esta. ¡Y esta! Vale. Eso por ahí. A ver. Estoy buscando, pero no encuentro. A ver, sí. ¿Me pilla? ¿Vives ahí? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No ha atrapado! ¡Je, je, je! ¡Oh, Dios! ¡A volar! ¡Madre mía! ¡Ven! ¡Al otro lado! ¡Manudo vuelo! ¡Venga! No sé dónde vamos, pero bueno. Ok. 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 Ya nos queda poco. Ya nos queda poco. Vea. Aquí estamos. ¡Oh! Ok, este no podemos atacarle Alertar a los compañeros Y los objetos cercanos Para provocar una distracción A ver Tengo que disparar a otro lado ¿O qué? ¿Dónde está la araña? Canear en busca de distracciones Vale, vale, el motor ese Ok, apuntamos y disparamos Vale ¿Y ahora qué? Ahora sí, derribo colgado, sin riesgo Ven No se da cuenta el otro Uno menos Y ahora Ok Aventa ¿Tienes algo? Dos cosas Este grupo armado se hace llamar los cazadores Y tienen muchos acentos distintos ¿Mercederios internacionales? Eso es lo que me les hago Podría ser material de portada para tu artículo Ya lo estoy escribiendo Gracias Vamos Tenemos que acabar con ello Hasta luego Vale Ahora un derribo Arriba cuerpo a cuerpo Y con sigilo Venga Entra por el agujero Ok A ver si no da tiempo de hacer esto Ok Cuidado eh Cuidado Sin riesgo Vale Cuidado 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 que nos ven Que no, que no Que no has visto nada Ay, ay, que sí me han visto No Vale Todas las flechas Que son muy chungas Toma Uno por ahí Y a mano Ahí, allí Peligro Sin riesgo Peligro A ver si le puedo dar A punto Y disparo Vale Cuidado, cuidado Que no nos vea el otro Cuidado Cuidado Ya, ya me ha visto Mikachi Vale Eso es lo que Se oye por ahí un Pitido A ver la terminal esta Si la localizo Ahí Allí Allí Vamos Chimitazo Un video de vigilancia De la escondita En el que estaba Parece que tienen otros Por toda la ciudad Se lo enviaré a Ganky Seguro que podrá ayudar A encontrarlos Bueno, pues estupendo Adéntrate más En la base Ok, ya nos queda poquito Para terminar el video Así que Vamos a ver ¿Dónde voy Ahí Listo Listo Estoy subiendo en modo video Para que tenga mayor resolución Ahí en 4K Vale Y el juego También lo tengo Ahí en modo Fidelidad Venga Derribo desde Conducto ¿Tú también tienes hambre? Para arriba Lista ¿Este qué? Sí, me cuelo por aquí Vamos, listita Este es como el yo Que le gusta la regalita Venga A ver qué hacemos con esto Se ha quedado atascado Ok Un grapple Un brain Un proyectil Eso sí Vamos a ver Si lo podemos adaptar A nuestras necesidades A damnidad Vale Hora de probar Mi nuevo y reluciente juguete L2 para apuntar Y luego A ver Está allí, ¿no? Está A ver Con el cazador Ah, está ahí abajo Está ahí abajo Pero tarda mucho, ¿no? Bajar para abajo A ver Está tardando mucho Vale, vale El sistema va por aquí Ok Hola Colgado como un chorizo Mi pie al restaurante No me va a dar tiempo, ¿vale? Así que Lo vamos a ir dejando por aquí Quedamos un poquito de tiempo Para que termine el vídeo Tres minutos, ¿vale? No me va a dar tiempo A hacer esto Está guay Este también Así que bueno Tendremos que eliminar A los otros malotes A todos Pero si será en el próximo vídeo Pues nada, Peñita Un saludito ahí De parte de Bandolero 7.0 Y de Peter Parker Spiderman para los amigos Espero que os haya gustado Bye Nos vemos en la próxima Bye 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 Bye